Ahí es el mazoano, ahí es el, ahí es el, lo que es el, ahí es el, ahí es el. Chompa, 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 chompa y mi brazo. Chompa, chompa. ¡Abre nomás! ¡Cierra compana! ¡Abre nomás! 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 Número 2 Número 2 Debería ser banda más grande, Cholo. ¡A la Primo! ¡Cállame, Cholo! ¡Cállame, Cholo! ¡Cállame, Cholo! ¡A la Primo, Moso! ¡No es un! ¡Eh! ¡Zapateo, zapateo! ¡Déle mierda, agarra, traba los pies! ¡Sale Hugo, muero! ¡Sale Hugo! ¡Sale Hugo! ¡Sale Hugo! ¡Hugo, anda chica! ¡Hugo, miro! ¡Mira, mira! ¡La Madrida 6 se ha donado, está guano! ¡Hugo, ¿cómo es eso? ¡Hugo, huevo! ¡Hugo, tema! ¡Hugo, moro, es plata, hueón! A ver por lo menos puta madre, aquí la brote ¡Huerro, mierda! Chega lo puesto Chega lo pago esto Chega lo pago Que lo pago este es el paredo Yo estaba ahí porque yo sé cuánto pago Que huevón ¡Huerro! ¡Huerro! ¡Punta madre! Yo me he estado chega para que lo pague ¡Chato! ¡Te cae bien, te cae bien! ¡Te cae bien! ¡Te cae bien! ¡Te cae bien, te 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 cae bien, te cae bien! ¡Te cae bien, te cae bien! ¡Te cae bien, te cae bien, te cae bien! ¡Te cae bien, te cae bien, te cae bien! ¡Te cae bien, te cae bien, te cae bien, te cae bien! ¡Te cae bien, te cae bien, te cae bien, te cae bien! ¡Te cae bien, te cae bien! ¡Te cae bien, te cae bien! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video